A eso de las 9 de la mañana de hoy, un grupo de madres de familia se manifestaron en frente del centro penitenciario Itama, en contra del director Tirso López Maldonado, por maltrato, tortura e injusticia que vienen sufriendo los menores que se encuentran internos. En esta ocasión una vecina de Villajuares de nombre Dora María Zazueta denunció el traslado injusto de su hijo a Itama de Hermosillo. Sí, la verdad no supo meter a tratarse, así no nos vea. ¿Usted normalmente viene aquí a traerle su comida? Sí, traigo su comidita y yo unos hijos que me encargo, el material para hacer los dulceras y luego comida, ropa. Pues ya vengo yo y ya me ha ido así, me puse muy mal, me sentí muy feo cuando me encontré, que ya no estaba mucho aquí. ¿Cuál es el motivo por el cual se lo dejó? Porque él se vea a juzgar, se vea a juzgar y por eso me dejó el licenciado, que por eso es el motivo que se lo llevó, porque ya no podía estar aquí. En ese caso también ya se están sintiendo las represalias por parte del director Tirso López Maldonado en consecuencia sobre los internos. Pues me dicen que salió en la televisión, el anuncio de que lo están castigando, yo no sé, la verdad pues no sé cómo está. Yo no sé cómo vaya, lo mandan solo, otro anuncio. En ese caso exige el director que regrese su hijo aquí a Itama para un proceso. Para esto se reunieron amigos y hermanos de los adolescentes y madres de familia de los jóvenes internos que se encuentran en Itama, ubicado en Cocorid, cuales se manifestaron hoy por la mañana en las afueras del supuesto reclusorio para adolescentes. Cabe mencionar que los encargados de Itama colocaron un candado en la puerta para que no entraran los medios de comunicación. La denuncia es abuso de autoridad porque ellos están ejerciendo una autoridad, están cumpliendo con una obligación. Y aparte deben de hacer las cosas conforme a derecho y si las hacen fuera de él y cumplen un deber legal que ellos tienen. Eso, aparte lo que resulte de la indagatoria porque puede arrojar algunos otros datos que den como consecuencia de algunos felitos. Por su parte, el licenciado Atalo de la Vega precisó que hará formalmente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público del Fuero Común, una denuncia por abuso de autoridad entre otros hechos y lo que resulte.